innovación aquí en la dirección general de telecomunicaciones y ordenación de los servicios de comunicación audiovisual. Este mes tenemos la suerte de que podemos contar con dos grandes expertos en materia de inteligencia artificial y sector audiovisual. Hemos tenido en sesiones anteriores, han estado muy centradas en temas de telecomunicaciones y este mes coincidiendo entre otras cosas con la presentación del plan de impulso al sector audiovisual a finales de marzo considerábamos que era una buena oportunidad para celebrar esta sesión de innovación en el sector audiovisual. Agradezco muchísimo la buena acogida que tuvo nuestra invitación tanto por parte de Jerónimo como por parte de Fernando y para nosotros es un gran placer y una gran oportunidad contar con su participación hoy por la mañana. Brevemente os digo porque seguro que ya lo habéis visto que Jerónimo Macanás es uno de nuestros grandes emprendedores en el ámbito digital del sector audiovisual, tiene experiencia de más de 20 años en temas over the top, televisión de pago, servicios de vídeo bajo demanda, es el CEO en estos momentos de Jump Data Driven, ha trabajado en otras compañías, él es ingeniero industrial con formación también por parte del MIT y de la Universidad de Stanford. Después de Jerónimo intervendrá Fernando Hernández que es licenciado en comunicación audiovisual, también tiene experiencia dilatada en el ámbito del sector audiovisual, es experto en investigación de mercado, desarrollo de negocio para marcas, lleva muchísimo tiempo trabajando en AMC, anteriormente también trabajó para Disney o para GECA y cuenta también con varias formación de máster por parte del SIC y también por parte del Instituto de Innovación de SIC. Así que bueno, yo les cedo la palabra porque ellos son los expertos y a los que todos queremos escuchar con atención y muchísimas gracias Cero y Fernando por estar hoy aquí con todos nosotros. Os aviso que el chat estará abierto para que todos los asistentes podáis ir haciendo preguntas y al final de la exposición nos las puedan contestar Jerónimo y Fernando. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias Cristina, un placer estar aquí con vosotros hoy y muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que estos foros son súper interesantes, lamentablemente escasos, así que se agradece que desde la administración ahí pues hay apoyo a poder también divulgar un poco desde compañías y profesionales también de nuestro país qué cosas estamos haciendo tanto en nuestro país como fuera de él, que son muchas. Así es que por delante mil gracias y creo que es una buenísima iniciativa. Yo voy a plantear la charla, voy a hacerlo muy breve, creo que siempre, al menos a mí, lo que me gusta más siempre luego es la parte final donde la gente pone y hace sus preguntas y sus inquietudes y se abre un poco de diálogo que al final es tan gratificante en estos tiempos que vivimos. Y entonces bueno, voy a hacer una exposición muy concreta acerca de cómo y de ahí realmente, ¿no? Cómo puede realmente ayudar la inteligencia artificial al sector audiovisual. Y en mi caso pues yo lo voy a hacer con ejemplos reales de cómo mis clientes están utilizando el big data y la inteligencia artificial para, digamos, tener un impacto en su negocio, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a contar, ¿no? Es la historia casi de clientes que a lo largo del mundo, incluido España, obviamente, utilizan los datos de una manera muy interesante, ¿no? Antes de nada no me voy a volver a presentar, porque ya la he hecho muy bien Cristina, si es que nada, simplemente efectivamente llevo pues más de dos décadas en sector audiovisual y ahora muy centrado en la compañía que co-cree hace cinco años, con un objetivo que está en línea con lo que os contaba antes, ¿no? O sea, al final con el objetivo de democratizar, ¿no? O de hacer muy accesibles las industrias en la industria de media and entertainment, las tecnologías de big data y EIA, ¿no? Hasta hace no muchos años, si os acordáis, cuando alguien hablaba de big data y de inteligencia artificial, todo el mundo se iba rápido a Netflix, es decir, Netflix, Netflix era el paradigma de esto, ¿no? Pues no, oye, Netflix solo no, ya hay muchas compañías que están usando los datos para hacer mejores negocios y para sobre todo, ahora lo veremos, tener una relación con su audiencia y con sus espectadores muy mejorada, ¿no? Y que ellos se sientan pues muchísimo más proclives a seguir consumiendo contenidos, ¿no? Entonces nosotros al final lo que nosotros hacemos es, somos una plataforma de gestión de datos en la nube y lo que hacemos es capturar la ingente cantidad de datos que se generan todos los días en los servicios de vídeo digitales para ayudarles a optimizar los negocios claves de su compañía, que al final son la adquisición de usuarios, es la retención de los usuarios, es tener una eficacia y unos canales de comunicación y marketing más eficaces, etc., ¿no? Para el beneficio mutuo, tanto de la experiencia del consumo audiovisual como del negocio de los servicios de vídeo. Trabajamos pues con empresas, me centro igual en España, pero desde Televisión Española, Mediaset o Vodafone, aquí en España, a empresas en Estados Unidos como NBC Universal o Sony Pictures, o empresas en otros países de Europa, como pueda ser un ZDF en Alemania o AMG en Inglaterra, o Globo en Brasil. Pero bueno, al final todos los players o gente de la cadena de la industria, bien sean broadcasters, bien sean radio difusores, bien sean servicios OTT, bien sean operadores de televisión de pago, etc., que como sabéis, al final todos casi estamos convergiendo, ¿no?, hacia una distribución digital que para mí no es más que el proceso de transformación digital de la industria del vídeo, ¿no? Entonces, pues hay diferentes actores que vienen desde diferentes ángulos, pero al final es en donde confluyen, ¿no? Y muy brevemente, y esto solo para que tomemos contexto de la importancia que tiene la inteligencia artificial. Inteligencia artificial ya hoy es un grandísimo negocio, pero para ponerlo en contexto, alrededor del 2030 va a suponer como unos 15,7 trillones de dólares de mercado, ¿vale? Y obviamente, todo el negocio de la inteligencia artificial. Y expertos, expertos top en temas de inteligencia artificial, analizando, proyectando cuál va a ser el impacto que esto va a tener en la sociedad, se habla de que va a tener un impacto similar al que tuvo la electricidad en cientos de años. Es decir, estamos hablando de una nueva revolución industrial, entre comillas, ¿no? Entonces, para que tomemos magnitud de cómo va a impactar. ¿Y por qué va a impactar? Porque esto no va de que los robots aterrizan en la tierra y nos capturan a todos, ¿no? No va de eso la película. Pues al final, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial no es más que conseguir que programas y programas de software, ingeniería del software, consigamos reproducir comportamientos considerados como inteligentes. Y eso significa, básicamente, que las máquinas piensan en un modelo parecido al de los humanos. Especialmente en un ámbito, que es el más relevante, que es el de el aprendizaje, aprender. Conseguimos que las máquinas puedan aprender ciertas cosas. Al poder aprender ciertas cosas y, obviamente, ya su capacidad de cómputo, de procesamiento, etc., estar muy por encima de la capacidad del ser humano, hay toda una serie de actividades en las que siempre van a ser mucho más eficientes, ¿no? Una máquina siempre será muchísimo más eficiente en aprenderse patrones o distintos tipos de pajaritos, que son millones, así me los ponen a mí delante y pretenden que me aprenda a todos y me los recuerde, ¿no? Pues en eso nunca ganaremos a las máquinas. Siempre ganaremos a las máquinas, afortunadamente, en temas mucho más que tienen que ver con los skills blandos de las personas, la empatía, la creatividad, todo ese tipo de cosas. Pero, obviamente, nos vamos a apoyar mucho en que todas esas tareas que requieren procesamiento se hagan las máquinas. ¿Y qué industrias se van a ver afectadas? Pues, mira, Pricewaterhouse hizo un informe muy bueno acerca del impacto de la integridad artificial. Habla de, bueno, un montón de distintos sectores, salud, automoción, servicios financieros, transporte de energía, de energía y comunicación. Pero uno de los que señalaba como clarísimo impactado era el entretenimiento, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos hoy, ¿no? ¿Qué puede realmente hacer la inteligencia artificial por la industria visual? Yo he clasificado cuatro áreas en las que ya hoy, actualmente, yo veo compañías utilizando inteligencia artificial en beneficio propio, ¿no? Uno es aumentar la satisfacción y el engagement de la audiencia con esos contenidos, con los contenidos. El segundo es retener la audiencia. El tercero es la personalización del contenido. Y el cuatro es el enriquecimiento o el autoetiquetado, el enriquecimiento descriptivo del contenido audiovisual. Hay más. Hay iniciativas para que la inteligencia artificial te ayude a hacer pequeñas producciones o pequeños que seguramente parte de la audiencia se dedica a eso. Hay temas de inteligencia artificial para predecir consumo futuro y que te ayude eso a licenciar o a saber que tienes que producir. Pero todo eso para mí, a día de hoy, está en un estadio mucho menos desarrollado que estas cuatro cosas que yo os voy a contar ahora son cosas reales que suceden hoy, todos los días. Todos los días nuestro producto para nuestros clientes hace estas cosas, ¿no? Entonces, por eso sé que son cosas que realmente ya sí están ahí a la disposición. Aumentar la satisfacción y el engagement, os contaba, decíamos antes lo de Netflix, ¿no? Netflix fue como el primer paradigma del app algorítmico, ¿no? De que toda la aplicación, todo el servicio de vídeo está intrínsecamente vinculado a algoritmos y todo lo que tú ves está personalizado y tal. Es real, es verdad que también cuando entró todo el mundo de la autoproducción de Netflix, esto se distorsionó un poco. Pero a pesar de todo, el 75% del consumo que se hace en Netflix viene de contenido editorializado automáticamente, vamos a llamarlo, ¿no? Nosotros tenemos otro approach un poco distinto, este es otro cliente, como he hablado de Netflix, he querido poner Puflix, que es un cliente americano que, bueno, es de Sony Pictures, tiene como un millón de suscriptores y se dedican a contenido, vamos a llamarlo family friendly, o sea, es decir, contenido amable, no violencia, no tal, cual, todo esto. Y ellos utilizan esta tecnología de esta manera, ¿no? Os voy a poner un pequeño fragmento de vídeo para que veáis cómo utilizan esta tecnología, ¿no? En donde básicamente lo que son capaces es de personalizar los contenidos de manera muy exhaustiva, es decir, cosas que todos conocemos como el porque a la gente le gusta esta película, te podría gustar esta otra, es fantástico, ¿vale? Pero es un caso de uso muy normal, este ya no es tan normal, es decir, oye, porque vives en Los Ángeles, a ti te va a gustar más este contenido que otro, ¿no? O porque vives en Albacete, da lo mismo, ¿no? O cosas como, oye, es que los viernes por la noche a la gente lo que le gusta ver es este tipo de contenido en tu zona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son ya patrones de uso de la inteligencia artificial que tienen un impacto directo en el revenio de las compañías, ¿vale? Está más que comprobado que si tú eres capaz de mezclar contenido editorializado, es decir, no perdamos de vista que la editorialización, las colecciones, el cuidar el contenido sigue siendo muy importante, pero si eso además lo mezclas con que esa colección, por ejemplo, que haya hecho la persona editorial, luego la ordene o la presente de una manera que sea diferente a mí que a Fernando, porque yo tengo unos gustos, Fernando, otros, pues va a resultar en un consumo mayor, ¿no? Entonces, otro ejemplo, este es más ilustrativo, tendría que sacar aplicaciones para enseñaroslo, es el comportamiento de los usuarios en la experiencia del servicio, dentro de las aplicaciones, ¿no? Cómo saber que los usuarios, por ejemplo, no están cayendo en, pues no sé, este por ejemplo es el camino, un camino muy típico que medimos con los clientes, que es el Start Playback, ¿qué camino recorre el usuario hasta que hace Play en la aplicación, ¿no? Y ahí es muy importante, y además hay unos thresholds, hay unos límites en los cuales si pasa más de un tiempo sin que el usuario haga Play, hay una probabilidad altísima de que se vaya, quien no encuentra lo que quiere o porque se pierde navegando y tal. Es muy importante entender si los usuarios entran, van a la ficha de contenido descriptivo y de ahí ya pinchan a ver el Playback o, ostras, resulta que no, que se están yendo a otros sitios, ¿no? Entonces, puedes identificar ese blocker y, digamos, modificar tu aplicación para que sea afina a ese objetivo, ¿no? Otro ejemplo, y obviamente segmentar las audiencias por consumos y por diferentes características, que puede sonar muy simple, pero que es algo que luego no se hace tan a menudo, y es vital, o sea, es decir, nosotros a nuestros clientes, que ellos puedan saber cuántos usuarios tienen activos, cuántos son muy loyal, cuántos están perdiendo engagement y que puedan tener esos segmentos listos para luego poder hacer impactos en las campañas o quiénes son los usuarios que son adictos a series o adictos a películas o a otro tipo de contenido, ¿no? O incluso generar lo que llamamos a los géneros también, ¿no? Otro muy típico, y por supuesto mezclarlos, ¿no? Y o incluso esto, que es generar lo que llamamos las comunidades de usuarios, es decir, es gente, no ya que ve un tipo de contenido, sino que ve en conjunto varios tipos de contenido, ¿no? Pues no sé, son usuarios que les encanta ver el Real Madrid y el Betis, y hay otros que se gusta ver el Barça y el Bilbao, no sé, estos son ejemplos de equipos de fútbol americanos, pero eso es capaz, la inteligencia artificial de detectarlo, detectar esos patrones de comportamientos, agruparte a esos usuarios, para que luego los puedas tratar de manera independiente, ¿no? Eso también es fundamental a la hora de cómo te diriges a tus usuarios. Otro tema relevante es la retención, ¿no? Oye, nosotros, esto ahora está muy de moda además, porque la competencia está incrementándose, entonces, por ejemplo, nuestros clientes, una de las cosas que es muy relevante para ellos es entender qué clientes tienen que están en riesgo, ¿no? Obviamente entender cuál es el chance rate, el ratio de abandono, pero saber, oye, tengo todos estos usuarios que los algoritmos me dicen que están en riesgo de abandono, antes de que se vayan, porque quiero hacer algo antes de que se vayan, ¿no? Y lo más importante, porque sin esto no vale para nada, ¿por qué? ¿Por qué se van? ¿Por qué se quieren ir? Y el poder entender cuáles son los influencers que están impactando a los usuarios, ¿no? Y luego, por último, el ser capaz de todavía ir más granular, entender cada una de esas influencers, como sea, aquí estoy viendo que es average playback time, tiempo medio de reproducción, es un influencer, cuanto menos tienes, pues más riesgo tienes, pues entender eso, pero con valores cuantitativos, oye, por debajo de un minuto de average playback time, pues los usuarios normalmente están en riesgo, ¿no? Obviamente esto es todo mucho más elaborado, pero estoy poniendo ejemplos simples para también ir rápido, ¿no? Esto, por ejemplo, y esto es el ejemplo real, ha hecho, por ejemplo, que a un broadcaster tan grande como Globo, lo conoceréis, que es el tercer broadcaster más grande del planeta, a su servicio de vídeo bajo demanda le hayamos conseguido reducir un 25% en Churn, teniendo en cuenta que estos tíos tienen como más de 2 millones de suscriptores y le hemos reducido un 25% a una suscripción de 4 o 5 dólares, o sea, si echáis los números, veréis que es un gran retorno sobre la inversión, ¿no? Y realmente funciona, es lo importante. Y luego las campañas de marketing, ¿no? Campañas de marketing que está un poco vinculado a lo de antes, pero ser capaz no solo de identificar esos grupos, sino de esa ultra segmentación que tú haces realmente la puedas aplicar a un segmento y tú puedas decidir, bueno, pues voy a hacer una campaña a gente que son adictos a las series de manera muy rápida y les puedo enviar un email personalizado. ¿Cuántos de vosotros que estáis oyendo, yo incluido, recibimos los mismos mails siempre, incluso de películas que ya he visto, películas que no tienen que ver conmigo, que no me gustan, pues hacer esa personalización en el marketing hoy en día es factible y no requiere realmente mucho rocket science, se puede hacer. Y, uy, perdonad, un segundito que ya estaba grabando. Aquí. Y luego, por último, temas de tabling, ¿no? Esto, de hecho, es un escenario real que hicimos con Televisión Española en el cual se trataba de reconocer objetos, textos, emociones y personajes, ¿no? Con el objetivo de enriquecer todo el catálogo histórico de Televisión Española de manera que luego, a la hora de buscar, a la hora de incluso los que utilizan el contenido luego para editorializar, etcétera, pudiera ser muchísimo más ágil. Pensar que si no, la alternativa es, van a unos súper, súper grandes almacenes con una clasificación allí brutal y buscan, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos, dotas al contenido de mucha más capacidad para luego hacer mil cosas, recomendar mejor, buscar mejor, etcétera, ¿no? Entonces, el etiquetado de contenidos también es una tecnología basada en inteligencia artificial que hoy en día es perfectamente utilizable y válida, ¿no? Y, básicamente, esto yo era lo que quería contar. Sé que Fernando ahora viene también con casos buenos, reales. Así es que, nada, te paso el testigo. Voy a... Luego, por supuesto, cualquier pregunta cuando terminemos, súper encantado de responder. Ahora, muchas gracias Jerónimo. Gracias a la Dirección General de Telecomunicaciones por darnos la oportunidad de compartir esta mañana con vosotros. contaros lo que estamos haciendo en AMC desde el punto de vista de la inteligencia artificial y, bueno, con ganas de compartir con vosotros todo lo que estamos haciendo. Si me disculpáis, estoy viendo si estoy compartiendo la pantalla. Si me confirmáis que la estoy compartiendo, pues fenomenal. Sí, esperamos, ya estás compartiendo, pero no está en modo presentación. Estás en... Ah, disculpad, un segundo. A ver. Estos son los gajes del directo. Bien, si me voy aquí. Ahora, tampoco, ¿verdad? Si le das, yo creo, al botoncito que hay abajo a la derecha. No, no me deja. A este que hay ahí, ¿no te deja? Disculpad, ¿qué parece? Se ve bien, ¿eh? De todas formas, no puedes contar así mismo. Bueno, vamos allá. Son los gajes del directo y estamos en televisión, así que no hay ningún problema. Bueno, lo he dicho, muchas gracias, Cristina. Ahora se ve bien, ahora se ve bien. Vale, muchas gracias, Cristina, y a todo el equipo, pues, por darnos la oportunidad. Mirad, muchas de las cosas que ha comentado Jerónimo, que ha hecho una exposición concisa, muy concreta y brillante, porque es muy difícil resumir qué es esto de la inteligencia artificial y cómo la podemos usar en el sector audiovisual o cómo la usamos en el día a día. Muchas de las cosas que ha ido contando Jerónimo, bueno, de alguna forma, en algún momento las voy a recoger, lógicamente, a lo largo de mi presentación, porque veremos que algunas de las cosas que ya ha lanzado, algunos mensajes que ha lanzado Jerónimo, pues también nosotros estamos trabajando en algunos de esos aspectos. Pues nada, simplemente a modo de breve presentación, ¿quiénes somos? Somos AMC Networks International Southern Europe, un nombre muy largo, descriptivo, casi aristocrático. Somos una compañía que trabaja en España, en Portugal, Francia e Italia, y ya ciñéndonos al caso de España, que es el caso que nos ocupa hoy, pues somos la mayor productora independiente de canales temáticos de televisión de pago. Me encantaría ir de uno en uno con todas las marcas, canales, plataformas y servicios que tenemos ahora mismo disponibles para nuestros clientes, pero me tiraría toda la mañana. Así que me voy a centrar en tres o cuatro, simplemente a modo de ejemplo para que, bueno, entiendan ustedes quiénes somos y demás. En cuanto a cine, es un segmento que nos encanta, es un segmento en el cual tenemos una oferta muy variada, plural, diversa, muy competitiva. Tenemos joyas como Sundance, que es el máximo exponente del cine y series independientes. Tenemos el único canal de cine de terror en España ahora mismo, que es Dark. Y tenemos a Canal Hollywood, que es un canal que muchos de ustedes conocerán. Es un canal con más de 25 años de historia, líder indiscutible de audiencias, líder en su género. Y bueno, pues para mostrar un botón estaba comprobando ahora el informe diario de ayer de audiencias y la película más vista ayer en el pago en España. Fue la película que emitimos en Prime Time en Canal Hollywood, suele suceder. En el caso de ayer, pues fue con la película 2012. En el caso de las series, pues, ¿qué les voy a contar? AMC, que es el canal que da nombre a esta compañía, la marca que da nombre a esta compañía, es protagonista de las páginas o algunas de las páginas más brillantes de la historia reciente de la televisión. Cuando hablamos de que somos los creadores de series como Breaking Bad, The Walking Dead y Mad Men, pues poco más hay que decir, ¿no? Numerosos globos de oro, EMIS y demás. Nos encanta contar historias y lo hacemos bastante bien. Ahí está el reconocimiento a nivel de audiencias y a nivel de premios. En cuanto al sector, al segmento documental, una institución, una referencia como Canal Historia, líder indiscutible de audiencia, una marca muy notoria dentro del universo de la televisión de pago. Con una producción propia de éxito y poco más que añadir, sinceramente, a una historia de éxito como es este canal. Además, un canal arropado dentro del segmento por otras opciones de la compañía, como son Odisea, Crimen de Investigación y Blaze. Lo dicho, me encantaría seguir y seguir con todos los canales, pero creo que hemos venido a hablar de inteligencia artificial. Simplemente, déjenme hacer mención a Select, que recuperaremos luego más adelante la presentación. Es un canal que lanzamos en febrero de este año y, bueno, es el primer canal que emplea o utiliza una inteligencia artificial para crear sus parrillas de programación. Y para finalizar, tengo que hacer mención sí o sí a Canal Cocina, una de las marcas más notorias de éxito de audiencia dentro de la televisión de pago. Un ejemplo de cómo producir en este país contenido. Y si existiera un ranking, no solo por audiencia, sino un ranking de canales que generan más energía positiva, si se me permite, posiblemente que Canal Cocina sería líder. Les invito no solo a que vean los canales, les invito en el caso particular de Canal Cocina, que se den una vuelta por sus redes sociales y vean el grado de complicidad, de engagement que hay, el diálogo que hay entre esta marca, este canal, estos contenidos y los espectadores. Con más de un millón de seguidores en Facebook, cientos de miles de seguidores en Instagram, Pinterest, Twitter, etc. Bien, antes hacía mención con Canal Hollywood, que, bueno, es un canal, no es el único de la casa, con 25 años de historia, también Sol Música y algunos de nuestros canales con más de 20 años. Por tanto, yo me imagino hace 25, 26 años, cuando la gente de nuestra empresa decidió lanzar canales temáticos de televisión para el pago en España, supongo que mucha gente les tildaría de locos. Entonces, bueno, todo esto, el ser los primeros en hacer cosas, el hacer cosas nuevas, en explorar nuevos caminos, nuevas formas de negocio, nuevos modelos, no nos asusta, al revés, nos encanta, y lo intentamos hacer a través de la innovación, que es un valor por sí mismo y está en nuestro ADN, está en el ADN de nuestra compañía. Y el reto al que nos estamos enfrentando, no solo nosotros, sino en general la industria, es lo que se ha venido a denominar, o a acuñar bajo el término, la paradoja de la elección. Como muchos de ustedes sabrán, es un término que acuña a Barry Swartz en el año 2004-2005, en su momento cuando Barry Swartz está haciendo su libro, escribiendo, teorizando acerca de la paradoja de la elección, lógicamente no tiene en la cabeza el sector audiovisual, tiene otra serie de sectores en la cabeza, y en breves palabras, esta teoría lo que viene a decir es que, en contra de lo esperado, de ahí lo de la paradoja, en contra de lo esperado, una sobreabundancia de oferta, genera insatisfacción y rechazo en el cliente, en el usuario. Bueno, nosotros cuando nos estamos formando, buscando información, investigando, bueno, cuando decidimos aventurarnos en algunas de las tecnologías de Big Data, de inteligencia artificial y demás, nos encontramos con una investigación del MIT del año 2015, en el cual el MIT, a través de este trabajo de investigación, plasma muy bien o se trae muy bien esta teoría de la paradoja de la elección a el sector audiovisual. Les dejo ahí simplemente un extracto de la introducción del trabajo de investigación. Básicamente, lo que viene a decir es que esa sobreabundancia que hay de contenidos, de ofertas, de plataformas, está empezando a generar o genera rechazo o insatisfacción en muchas ocasiones en el espectador, en el espectador final. Al final, la tele, los que trabajamos en la tele, que tenemos que responder a la pregunta que se hace en los espectadores todos los días, que vemos esta noche, pues en contra de lo esperado, cada vez estamos respondiendo peor de forma generalizada a esta pregunta. Este es el reto, este es el reto que hay planteado, este es el reto más importante que tenemos hoy en día en nuestro sector. Esta es la teoría, pero bueno, yo soy el director de investigación, las teorías están muy bien, pero esto hay que corroborarlo con datos y con realidades, porque si no, tiene poco recorrido y poco uso en el negocio, en el día a día. Así que lanzamos en 2017 una herramienta que se llama S-Beauty Tracker, es una herramienta que es única, que es exclusiva a nivel mundial. Para que seamos una idea, consiste en saber de forma diaria, controlamos diariamente cómo las plataformas bajo demanda exponen, colocan los contenidos en frente del espectador. y empezamos a establecer correlaciones o mejor, relaciones de causa-efecto entre, bueno, esa teoría de la paradoja de la elección, los datos de consumo y el posicionamiento, el estudio de posicionamiento de los contenidos en las plataformas bajo demanda. Simplemente a modo de apunte, a modo de anécdota, para que se haga una idea del tamaño de la base de datos que manejamos en este caso, pues todos los días alimentamos la base de datos con unos 22.000 registros extra con sus correspondientes campos de información, de sección, categoría, lineal, marca, título, temporada, episodios disponibles, etcétera, etcétera. Controlamos en España las plataformas más importantes bajo demanda, desde las que se encuadran dentro de los operadores de pago tradicionales, como podrían ser Movistar Plus, Vodafone, Orange, Grupo Escaltel, a las plataformas, digamos, nativas OTT, Netflix, HBO en España, nativa OTT, Amazon Prime Video, Filming, Disney Plus, etcétera. Controlamos además distintos dispositivos porque, lógicamente, en función del dispositivo, la experiencia de usuario y la forma de colocar los contenidos cambia, es distinta y al final, efectivamente, empezamos a encontrar correlaciones entre consumos y posicionamiento. Lo que voy a decir ahora es una perogrullada, si me permiten, pero estamos hablando de un negocio de distribución y en un negocio de distribución, si no tienes distribución, no tienes audiencia, no hay negocio. A veces, en el fragor de la batalla, en el día a día, se nos olvidan estas cosas básicas y, dado que estamos hablando en este caso de un negocio de distribución, el posicionamiento lo es todo. La cantidad es algo importante, pero más importante que la cantidad es la capacidad que tienes para demostrar esa cantidad y, sobre todo, la variedad, el orden y la claridad de exposición de todo el catálogo que tienes disponible de cara a tus usuarios. A modo de resumen, simplemente tres pinceladas casi recién sacadas del horno del análisis que hemos hecho del primer trimestre del 2021. Imaginen, pues toda la información que podamos obtener con el cruce de datos que nos proporciona esta herramienta nos permite generar o adaptarnos a las políticas bajo demanda de nuestros clientes, que son básicamente los operadores de telecomunicaciones que tienen servicios de televisión de pago. Nos permite conocer mucho mejor a la competencia, nos permite conocer perfectamente el entorno y vemos que es un entorno cada vez más duro y más difícil, como no podía ser de otra manera. Por ejemplo, en el caso de Movistar Plus hemos visto que en el primer trimestre de este año en la sección de portada, que es la sección más importante lógicamente cuando un usuario va a consumir un contenido bajo demanda en la plataforma. Comentaba antes Jerónimo que hay una serie de tres holes en los cuales si el usuario pierde demasiado tiempo en llegar a un contenido o en elegir un contenido al final se genera una insatisfacción y al final se genera un abandono. En este caso en la sección de la portada que es la sección más importante es difícil que la gente se vaya a otra sección y vemos como en esta portada el 86%, el 86,2% por ser un poco más concretos el 86,2% de los títulos de la portada de Movistar Plus en el primer trimestre de este año se presentan solo bajo dos marcas solo existen dos marcas la propia marca Movistar Plus y la marca Movistar originales. Además para complicar este escenario sabemos lógicamente que el carrusel de entrada de las plataformas es el elemento promocional o es el elemento que genera más consumos o que deriva más consumos a los contenidos y estamos comprobando como en el caso de por ejemplo Movistar Plus este elemento se está destinando cada vez más a elementos promocionales y a ingresos publicitarios más que a generar consumos de contenido audiovisual. Es la política que ha tomado en este caso un cliente nuestro como es Movistar Plus y la analizamos y estamos atentos a cómo se irá desarrollando en futuros meses. Y comentaba antes Jerónimo por poner un ejemplo desde el punto de vista de un operador nativo OTT por decirlo de alguna forma comentaba antes Jerónimo creo recordar que el dato era que el 75% del consumo que se genera en Netflix proviene de contenidos categorizados de forma automática pues miren en el primer trimestre del 2021 buscando ese equilibrio entre todo el catálogo que tengo disponible y esa y que mi misión y mi tarea es facilitarle la vida al usuario para que acceda a los contenidos por tanto consuma genere fidelidad y por tanto descienda la tasa de abandono de la plataforma hemos llegado a comprobar cómo en estos primeros 90 días Netflix ha jugado hasta con 148 lineales distintos a lo largo de este primer trimestre desde lineales básicos que siguen funcionando clásicos clasificaciones clásicas series de acción películas de acción series policíacas comedias románticas etcétera etcétera a lineales del estilo simplemente a modo de anécdota películas de animación para toda la familia protagonizadas por animales que hablan para que vean cómo están buscando las plataformas el categorizar los contenidos para intentar generar una experiencia de usuario lo más satisfactoria posible y eliminar la tasa de abandono bueno nosotros cuando nos enfrentamos vemos los recursos que tenemos y nos enfrentamos a esta situación lanzamos Select Select que como bien saben es el primer canal programado por una inteligencia artificial una inteligencia artificial que se llama iCast de la cual hablaremos ahora es un canal que está en el aire desde el 4 de febrero de este año es un recién nacido como podríamos decir y que está disponible en la actualidad en las plataformas Vodafone y Orange de momento en su segundo mes en emisión en este caso sería marzo marzo contra febrero todavía abril no lo tenemos completo el periodo de abril no lo tenemos completo de momento en marzo creció un 10,5% en audiencia respecto a febrero bueno pues parece que el canal va funcionando al menos a nivel de audiencias y demás bien cuando lanzamos Select lo que nos damos cuenta y recogiendo un poco la idea que arroja el MIT en su investigación cuando se enfrenta a la paradoja de la elección es que frente a esa sobreabundancia de oferta la televisión lineal sigue siendo hoy por hoy el mejor acercamiento que tiene el negocio que tiene el sector audiovisual para resolver esa insatisfacción generada en el espectador que no deja de ser llego por la noche estoy cansado me siento en el sillón enciendo la tele quiero pasar un buen rato no quiero estar navegando 10, 15 minutos por una inasumible cantidad de contenidos que al final no sé muy bien qué voy a acabar viendo y no sé muy bien por qué he acabado viendo esto y al final es depositar la confianza en alguien que sabe lo que te gusta en alguien que sabe de televisión y en alguien que lleva haciendo esto como es la televisión lineal muchos años desde el punto de vista del manejo del inventario y cómo ponemos esto en marcha recurrimos a ICAST que es nuestra gran inteligencia artificial para que se hagan una idea cuando nosotros nos enfrentamos al folio en blanco por ejemplo una forma de la parrilla de SELECT nos encontramos que la combinación de inventario vivo disponible de todos nuestros canales puesto que SELECT se alimenta de todos nuestros canales son más de 15.000 títulos si ahora me voy al inventario que tenemos disponible para SELECT creo que ayer eran 14.938 quiero recordar alrededor de 15.000 títulos 15.000 títulos por supuesto con sus campos de metadatos referentes a género especialidad formato estilo director año de producción país de producción título original etcétera más elementos clasificatorios del contenido y elementos relacionados con el negocio coste ventanas disponibles periodo de licencias derechos etcétera etcétera como estamos hablando de televisión si no tiene si la gente no lo ve pues poco poco recorrido va a tener por tanto empezamos a cruzar este inventario con los datos de audiencia los datos de audiencia procedentes de Cantar que como saben es el único medidor de audiencias ahora mismo en este país y recorrimos a los datos históricos desde el año 2015 2015 porque es lo suficientemente bueno largo en el tiempo como para tener una base de datos suficientemente aceptable bastante aceptable para poder realizar cálculos con nuestra inteligencia artificial 2015 porque también es un año en el que Cantar empieza a medir la televisión o los consumos no lineales y también 2015 porque en el en el universo de la televisión de pago se produce la unión o la compra de Canal Plus por Movistar y bueno pues cambia el escenario y un poco es la situación en la que nos encontramos también hoy en día simplemente a modo de anécdota para que lo tengan en cuenta por supuesto esta base de datos la vamos actualizando diariamente de hecho ahora estamos subiendo el archivo de lo que pasó ayer en televisión pues Rocío en Telecinco con más 3 millones de espectadores etcétera controlamos todo lo que pasa en televisión a través del minutado de Cantar y cuando digo todo es que cada día generamos un archivo que tiene más de 400.000 líneas de información multiplicado por 230 campos no se nos escapa nada en cuanto a medición respecto a la medición que nos permite alcanzar ahora mismo Cantar bueno pues para que vean un poco el tamaño de las bases de datos que manejamos y de las cuales hace uso a ICAS para realizar las parrillas que ahora veremos por supuesto lo adelantaba también Jerónimo lo mencionaba a lo largo de su exposición Machine Learning lo bueno o yo creo que el factor más importante más fuerte de las inteligencias artificiales es su capacidad para aprender nosotros lo estamos viendo casi además con saltos exponenciales con ICAST a medida que usamos más la herramienta a medida que tiene más datos y a medida esto es importante que hemos podido ir añadiendo funcionalidades que nos permiten añadir información relativa al negocio vemos que la herramienta funciona cada vez cada vez mejor bueno para que se hagan una idea el siguiente paso en el que estamos pensando es enganchar si se permite la expresión toda esa base de datos que les he comentado antes de SBUD Tracker con ICAST para que ICAST nos permita no solo generar parrillas de canales lineales sino que también nos permita realizar empaquetamientos de servicios bajo demanda de contenidos bajo demanda que se adapten a las necesidades de nuestros clientes a modo de esquema gráfico muy simple aquí tienen cómo funciona la herramienta al final ponemos a hablar a la base de datos del inventario más de 15.000 títulos aproximadamente 15.000 títulos etcétera base de datos de audiencia solo el archivo diario tiene 400.000 líneas multipliquen eso por 6 años ya prácticamente de base de datos y básicamente lo que viene a hacer la inteligencia artificial sin desvelar por supuesto ningún elemento confidencial ni nada por el estilo empieza a generar millones y millones de iteraciones de posibles combinaciones de la parrilla del canal en este caso de SELER y al final después de un periodo de cálculo corto genera una parrilla ideal más o menos este es el funcionamiento de la herramienta de la inteligencia artificial aplicaciones prácticas en el día a día me gusta mucho que el título de esta ponencia contenga ese realmente entre paréntesis porque yo cuando acabe esta charla me voy a ir a mi sitio y me voy a poner a trabajar con ICAST la usamos todos los días aplicaciones muy directas desde el punto de vista de investigación caso particular de mi departamento investigación planificación nosotros en investigación llevamos haciendo estimaciones y proyecciones de audiencia toda la vida es una de las funciones más importantes que más tiempo nos ocupa o más relevantes para el departamento las hacemos muy bien y llevamos en mi caso probablemente demasiado tiempo haciéndolas lo bueno es que con ICAST como comentaba antes Jerónimo yo puedo hacer una muy buena estimación de audiencias que me llevará un tiempo X pero es que con ICAST soy capaz de hacer decenas de estimaciones y proyecciones de decenas de canales al mismo tiempo a modo de a modo de anécdota y también por tener claro qué significa esto en tiempo en saber en tener la proyección de audiencias de un mes de un canal de todo lo que voy a emitir ese mes en el canal la herramienta tarda aproximadamente junto con la competencia mercado etcétera etcétera de hacer una proyección de audiencias de un canal en dos minutos bueno pues para que vean la ganancia en cuanto a eficiencia que hemos obtenido por ese lado en cuanto al tiempo desde el punto de vista de programación es un arma potentísima en manos de nuestros en manos de nuestros programadores porque ahora tienen muchísimo más tiempo para poder jugar para poder combinar para poder lanzar distintas versiones de la parrilla ver cómo podrían estar funcionando y demás y acabando respecto por ejemplo a la adquisición del contenido me he referido al inventario que tenemos disponible con unos 15.000 títulos pero ahora mismo también somos capaces con ICAS de generar inventarios versiones de inventarios pongo un ejemplo muy concreto imaginémonos pongámonos en el caso que para final de año puedo tengo 10 millones de euros extra para comprar contenido y empiezo a jugar y empiezo a ver si compro este paquete de películas produzco esta serie compro este programa y demás introduzco esos programas que no tengo pero que a lo mejor voy a tener en un inventario que creo a tal efecto y ya puedo empezar a analizar el coste el impacto que va a tener ese inventario en mi parrilla en mi negocio puedo empezar a ver las audiencias en las que me podría estar moviendo por tanto voy a saber qué ingresos publicitarios aproximadamente también voy a tener en qué costes voy a incurrir cómo voy a poder amortizar esos pases y demás por tanto también es una herramienta muy importante a la hora de planificar y montar estrategias de programación y de adquisición de contenidos a medio y largo plazo para acabar me gustaría que se quedaran con cuatro ideas bastante sencillas sinceramente AMC Networks quienes somos referente de la televisión de pago la innovación está en nuestro ADN si tienen que conocer algo más de la televisión de pago del bajo demanda hablen o tengan en cuenta AMC y respecto a herramientas es VOD Tracker creo que muy poca gente en el sector conoce el bajo demanda como lo conocemos nosotros no solo lo que hacemos nosotros sino lo que hace la competencia y lo que se hace en todas las plataformas y tenemos el honor y casi el orgullo personal me atrevería a decir de haber lanzado el primer canal programado con una inteligencia artificial que es SELER que de momento en su primer mes de recorrido bueno ya casi dos meses pero en su primer mes completo de audiencia parece que bueno parece los resultados estén ahí está funcionando y les aseguro que de cara al futuro les traeremos muchísimas más novedades ha sido un placer el poder exponerles todo lo que estamos haciendo y todo espero que en unos meses podamos traerles más cosas que seguimos teniendo entre manos y bueno espero haberles entretenido al fin y al cabo esto es televisión y que hayan pasado un buen rato y ahora pues abierto a las preguntas a las dudas y comentarios que puedan tener en el chat gracias muchísimas gracias a los dos creo que ha sido súper interesante y la inteligencia artificial yo creo que ha llegado al sector audiovisual para quedarse así que vamos a ver si se queda definitivamente Juan no sé si tienes preguntas yo creo que las está recabando Juan si hay algunas preguntas por aquí bueno la primera es si se puede distribuir las presentaciones entonces si por supuesto sin ningún problema sin ningún problema claro que sí entonces la persona que no quiera que nos escriban a dgt arroba economía punto gov lo pongo aquí en el chat y les enviamos la presentación porque no tenemos las direcciones de los asistentes vale hay una primera pregunta que era esta creo que es de los compañeros nuestros de la sedía que para inteligencia artificial es necesario datos y si encontrás algún tipo de problema en la disponibilidad de datos yo bueno a ver en general ese es uno de los de los pilares de cualquier modelo de aprendizaje automático de inteligencia artificial es la disponibilidad de datos al final no nos olvidemos de que lo que van a hacer los algoritmos y los modelos matemáticos es buscar patrones de comportamiento en datos históricos del pasado ¿no? hay muchos modelos muchas maneras pero uno bastante común es ese entonces obviamente cuanto más volumetría tienes y más datos tienes los modelos van a ser más confiables en sus resultados sí no solo es la cantidad sino la calidad de los datos yo creo que las inteligencias artificiales hay que diseñarlas para que respondan preguntas por tanto lo importante es qué preguntas o en qué preguntas se basa el diseño de la inteligencia artificial y por tanto qué datos necesito me encantaría tener muchos más datos me encantaría que la medición de audiencias en España se adaptara a los consumos reales que tenemos hoy en día bueno de momento jugamos con lo que tenemos pero bueno nos gustaría tener mucha más no tanto cantidad que también sino calidad en muchas ocasiones vale están entrando bastantes preguntas donde tenemos cinco minutos así que vamos a intentar hacer a lo mejor respuestas solamente uno a nivel interno cómo podía usar la inteligencia artificial para servicios de documentación de las cadenas que habéis puesto algún ejemplo como el de Rafa Nadal no sé si hay Jero el ejemplo que has puesto del Tadeo es impresionante justamente el trabajo que hicimos con Televisión Española era básicamente eso era para el área de documentación básicamente analizar toda la emisión en un determinado tiempo y generar tags etiquetas básicamente para que nos entendamos sobre esos contenidos diciendo oye pues en este contenido en este minutaje en este momento aparece Rafa Nadal o aparecen estos políticos o la energía o las emociones son buenas porque se ve que están contentos o estará aquí parece que hay lío y un poco categorizar los contenidos para ayudar a las áreas documentales o sea que sí lo que es necesario es hacer en este caso sí que los datos que necesitamos que se necesitan son los propios ficheros de vídeo hay unas maneras obviamente de trabajar el tema pero sí esa es una de las aplicaciones más directas otra pregunta que tenemos es si nos podías explicar cómo la inteligencia artificial realizaciones proactivas para cambiar la tendencia del chan o las personas quienes se ocupan de ello pues en nuestro caso nosotros hay dos modelos uno es que el cliente ve la información y directamente desde nuestra plataforma puede lanzar una campaña una campaña de email marketing una campaña de push notification o una campaña de recomendación de contenidos que es lo normal y luego hay otro modelo y no es un problema tecnológico sino que es un tema todavía de cultura empresarial en el cual bajo ciertos parámetros podemos hacer que se lancen automáticamente que entiendo que es un poco por donde va la pregunta oye si este usuario tiene un 10% o sea un 90% de probabilidad de irse y además le gustan mucho las telenovelas pues lánzale automáticamente una recomendación de quédate que mira que telenovelas nuevas más buenas tenemos eso se puede hacer siendo sincero la mayoría de los clientes todavía no quieren dar ese paso todavía están un poco queriendo controlar la campaña y sí ver el resultado y tal pero es algo que tecnológicamente hoy es factible y algún cliente sí lo está haciendo de esa manera automática pero la mayoría todavía quieren ser ellos los que aprietan el botón cuando va a pasar algo con los usuarios otra pregunta que tenemos aquí en el chat es si tenéis ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial en procesos de producción en nuestro caso no directamente porque como hemos visto nos dedicamos más en la parte final de cómo se muestran esos contenidos al espectador al espectador final pero sí por ejemplo a nivel noticia creo recordar hace dos domingos aproximadamente venía una noticia muy interesante de un proyecto entre la Universidad de Granada y la Universidad de Cádiz por ejemplo en cuanto a una inteligencia artificial dedicada a escribir guiones y generar por tanto bueno hay gente explorando miles de caminos dentro de este mundo donde lo he visto más de aplicación ahora es en la generación de trailers sí que hay tecnologías razonablemente buenas de inteligencia artificial que te cogen el contenido completo y te generan diferentes versiones de trailer y luego tú eliges la que más te gusta entonces no tiene que haber nadie haciendo una editorialización de una producción de un trailer incluso puedes probar diferentes trailers para diferentes personas o grupos de personas y ver cuáles funcionan mejor enganchan mejor IBM tiene bastante experiencia en esto de los trailers vale bueno hago una última pregunta porque ya se nos echa la hora encima y tratamos de ser webminar muy estrictos con el tiempo que es las herramientas que genera perfiles para tiene en cuenta las recomendaciones de cada usuario en el SVOD a ver las recomendaciones las tecnologías de recomendación tiene en cuenta perfiles pero las recomendaciones son a nivel individuo es decir no son recomendaciones para grandes grupos de personas todas iguales obviamente perfilas al usuario y una vez perfilas al usuario dentro de esos perfiles y dentro de esos grupos cada individuo va a recibir contenidos de manera individualizada no a nivel grupo esa es la gracia al final yo creo que es a lo que se refiere la pregunta sí esa es la gracia al final el poder tenerte en cuenta a ti a ti y a mí nos gusta el cine de terror sí del canal de IMC pero si además las películas que me muestras el orden no es el mismo y a mí me muestran las potencialmente que más me pueden gustar y a ti también pues oye nos han perfilado y encima luego nos han personalizado los contenidos Sí, un ejemplo que se comenta mucho a ese respecto no solo la personalización en cuanto al orden de los contenidos sino que incluso la ejecución gráfica de esa personalización salvar a Soldado Ryan a lo mejor a mí me ofrece salvar a Soldado Ryan con una escena bélica porque sabes que me gustan los documentales de historia de la segunda guerra mundial y a lo mejor a ti te ofrecen salvar a Soldado Ryan con una cara de Tom Hanks porque saben que has visto no sé cuántas películas de Tom Hanks mismo producto distinto enfoque distinto acercamiento al usuario final por ejemplo Es que el potencial de eso es brutal efectivamente Ok Pues bueno estamos terminando en tiempo una vez más lo he conseguido agradecer a los ponentes sus presentaciones me están diciendo que hay bastantes peticiones y al público su asistencia así que nada muchas gracias a todos Mil gracias a todos por vuestro tiempo Un placer Un placer Y a todos que han atendido el webinar Muchísimas gracias Buenos días a todos Un día Chao Un placer Un placer